El estreno de esta semana que elegimos para abordar en profundidad se llama Mi Mejor Amigo, película que viene dando vueltas por distintos festivales y ahora tenemos la oportunidad de verla acá en salas. Y por eso estamos con Martín Deus, gracias por venir, su director, y Lautaro Rodríguez, uno de sus actores protagonistas, uno de los jóvenes actores protagonistas. Gracias por estar acá. Bueno, ¿quién mejor que ustedes para contarnos de qué se trata la película? Bueno, Mi Mejor Amigo es una historia de adolescencia. El protagonista es un chico que vive en la Patagonia con su familia y que en determinado momento se ve obligado a compartir casa con un chico de su edad, que le interpreta a él, que es el hijo de unos amigos del padre y que, bueno, está pasando por un momento complicado y se ha tenido que ir de su casa por un tiempo hasta que las cosas mejoren. Y, bueno, viene a parar a esta casa y revoluciona un poco la convivencia y el día a día. Y, bueno, es un chico muy problemático y no tarda en hartar un poco a la familia. Pero de pronto encuentra como mucha empatía en este otro chico que interpreta a Angelo Mutti Spinetta, que es el protagonista y que de alguna manera conecta con él y se apiada y, bueno, empieza a ayudarlo para tratar de, bueno, de encauzarlo y de que no lo echen de la casa. Es una historia de dos chicos muy distintos que quizás de otra manera nunca hubieran sido amigos y que de pronto nos desconectan porque cada uno está necesitando algo que el otro tiene. Por ahí, no sé, poder hablar con alguien, poder confesar cosas. Y, bueno, una historia muy tierna, muy dinámica, con muchas aventuras. Y también una historia de descubrimiento y una historia que un poco juega con los límites de las relaciones y del amor, ¿no? Pone un poco en... Es una historia de amistad, pero de una amistad tan intensa y tan apasionada que por momentos rosa, no sé, es romántico, ¿no? Es tu debut cinematográfico de esta película y con un personaje protagónico y muy complejo. ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo hiciste para encararlo? ¿Cómo lo trabajaste con el elenco, con el director? Bueno, Caíto, sí, tiene un poco de todo. Y la verdad es que tiene un poco de todo realmente. Fue como una construcción en conjunto. Él escribió el guión, él creó el personaje y tenía su visión y va a dar caíto a esto. Y, bueno, yo aporté, no sé, determinadas cosas, por ejemplo, vivencias personales. Y no sea siempre personales que las haya vivido yo, sino ponerle amigos, ¿viste? Cosas que... Sí, una sensibilidad propia de la juventud también, ¿no? Exacto. En cuanto a construir la historia del personaje, viste que es un chico bastante problemático. Y, bueno, todo fue así en conjunto. Yo reaccionaría así, no, pero él, bueno, no, para mí es esto. Y así fue... ¿Y te inspiraste en alguien así visualmente de ir a seguir a alguien, ver gestos? No, no. De hecho, muchos me vieron la película y me dijeron que tiene muchas... Los que lo vieron en el estreno y todo, muchas cosas mías. Ah, mirá. Gestos y cosas así. Es como una historia de amistad que, en el momento, rosa el enamoramiento. Y es una historia en la que el protagonista vive un proceso de descubrimiento y de aceptación, finalmente, podríamos pensar. Pero sí, pero no tiene las cosas muy claras. Y ahí, bueno, los padres, este es como un tema que ellos lo apoyarían, está todo bien. Pero todas estas cosas que empiezan a vivir fuerzan un poco las definiciones. Y quizás él todavía no está muy preparado para ponerle nombre a las cosas, ¿no? Y algo que me encantó de la película que es como una forma muy dulce de captar grandes pasiones de la adolescencia. En donde lo bueno es genial y es lo mejor y es inolvidable. Y yo creo que realmente lo es, finalmente. Y lo malo es terrible, es el fin del mundo. Y al mismo tiempo tenés como una capacidad de retratarlo como con mucha dulzura, con un color incluso en la imagen especial. Bueno, y esto potenciado, por supuesto, por las locaciones. ¿Cómo lo pensaste desde el punto de vista visual? Bueno, desde el punto de vista visual vino un poco aparejado o como consecuencia de algo narrativo, de algo argumental. Yo quería que la historia transcurriera en un lugar que no fuera una gran ciudad. Tampoco quería hacernos una radiografía costumbrista o un retrato hiperrealista de una idiosincrasia de un lugar local. Pero sí quería que fuera un chico que por ahí no tiene el mismo acceso a otra gente que tiene un chico de Buenos Aires. Digamos, un chico que por ahí no se hallara y no terminara de encajar en ningún lugar, pero que tampoco tuviera la posibilidad, no sé, de agarrar una computadora y hacerse amigos donde sea, ¿no? Y otra vez, yo creo que el estar aislados como están es lo que hace que los personajes terminen entablando algún tipo de relación. Sí, una empatía por lo menos generacional. Claro, o sea, o se iban a llevar mal o se iban a llevar bien, pero se iban a llevar, o sea, vivían en la misma casa. Eso en una gran ciudad, yo creo que que ahí tuviera más para otro lado. Claro, sí, sí, flaco vos. ¿No ha quedado otra que estar ahí? Es como una cárcel con las perros adierta. Este punto que decís es genial, porque hay algo que incluso tiene que ver de trascender, que como la amistad trasciende las distintas situaciones de los dos, ¿no? Vos venís del videoclip, hiciste también varios cortos antes. Dos cuestiones al respecto. Uno, el tema, bueno, de la juventud siempre está presente, por lo menos los cortos que yo vi. ¿Cómo llegaste a esta historia específicamente? Bueno, sí, digamos, empecé a escribir y sin saber mucho, sabía que alguien venía a vivir a una casa prestada y que venía un poco con el estigma de que todos lo miraran, sí, como sabiendo que no estaba ahí porque quería, ¿no? Y que algo había pasado. Pero bueno, sí, creo que la adolescencia es como una edad a la que siempre vuelvo, incluso en los videoclips, que es como una cosa por ahí más volada, pero no sé, será que es una edad que me encanta volver al menos transitoriamente cuando filmo y también me llevo muy bien con la gente joven. Pero me gusta mucho una energía que se tiene a esa edad, que es esa cosa de que por momentos son re chicos y juegan y tienen como mucha pasión. Y un poco lo que decías vos, ¿no? Es una edad en la que todo es tremendo, o sea, si te peleás con tu mejor amigo, ponele, es el fin del mundo, no sé, es... O te peleás con tu mamá, o no sé, o rendís mal un examen y te haces la película de que te va a ir mal toda la vida, como que todo lo pones contra los límites, ¿no? No sé si es lindo de vivir, pero por lo menos sí es muy lindo de evocar y es un material muy fértil para el cine, ¿no? Recién hablábamos antes de empezar la nota de la posibilidad de identificarse de los adolescentes con una película como esta, que muchas veces en el cine argentino quizás faltan propuestas para los adolescentes de una mirada autoral. No es que no estén, sino que quizás son menos frecuentes, o quizás la adolescencia está retratada desde una mirada de un adulto, quizás con algo de nostalgia, y pensaba que, bueno, esta película participó en el Festival de Cannes este año, ¿no? En una sección muy particular que justamente tiene que ver con los jóvenes. Contanos un poquitito de qué se trata y cómo está esa experiencia. A los dos, les pregunto por qué los dos estuvieron... Sí, él fue, yo me iba enterando todo del mensaje, pero estuvimos re en contacto. Estuvimos muy en contacto, aparte en una de las funciones, bueno, Caíto hace furor en el público femenino. Ah, ¿verdad? Así que en otra función de otra película que fui a ver, una chica viene y me dice, vos sos el director de mi mejor amigo, ¿sí? Todo en francés, ¿no? Ah, ¿por qué Caíto? Y no sé qué. Ah, ¿querés hablar con él? Le dije, saqué el celular y le dije, escribíle y fue como, casi se muere. Y ahí te escribí y él no entendía. Y bueno, Instagram también. A Instagram me llevaba muchos mensajes en francés o en español mal escrito, ¿viste? Bueno, pero evidentemente es una figura que mueve, ¿viste? De identificación, de gusto. Esta sección en la que competimos y bueno, tuvimos el honor de llevarnos el primer premio, se llama algo así como pantalla juvenil y es una sección de cine, no solo de cine de temática adolescente, sino que tiene un jurado de adolescentes. Adolescentes franceses son chicos así como muy cultos. Muy cinéfilos, me imagino. Muy cinéfilos, sí. Bueno, ellos tienen en el colegio la materia y no es que es una materia de realización. Es como nosotros... Análisis. Claro. Casi como se tiene literatura. Como tenés literatura, que lees libros. Lenguaje cinematográfico. Así que divinos. O sea, después tuvimos como chavas muy buenas con los chicos que siempre después en los festivales, después de las proyecciones hay preguntas y respuestas. Y había unas preguntas alucinantes y mucha empatía, mucha conexión. Y se sintió muy identificados y para mí fue un gran alivio justamente porque dije, bueno, no soy un viejo. Es la prueba del juego. Y era la prueba del juego. No soy un viejo acordándome de mis épocas. Y aparte hay algo universal porque si un chico francés se puede conectar con una historia que pasa en un pueblito de la Patagonia, hay algo de esas emociones y de esos sentimientos que parece trascender las fronteras. Y después hay algo que aparece en la película, que quizás no está en primer plano, pero está, que tiene que ver con un contenido social. Que quizás en los cortos no estaban, con cuestiones que tienen que ver con problemáticas sociales, como puede ser la marginalidad, la pobreza, la falta de comunicación generacional, incluso las drogas, el alcohol también, de alguna manera está colado. ¿Cómo lo pensaste eso dentro de la película? ¿Lo pensaste como contexto? ¿Eran temas que querías transitar? Yo tenía así como una idea rectora muy presente cuando escribía, que creo que quedó bastante sutil y disfrazado, eso es la primera periodista que me lo pregunta. Pero que era una trama moral, digamos, ante esta situación de este personaje que viene, en principio porque hay problemas en la casa, pero después uno se va enterando que tiene que ver con cosas que él hizo, que es responsable. ¿Cómo pararse frente a eso? Y mientras, por ahí los padres tienen una postura un poco más severa, más de pensar, si alguien hace algo mal, hay que castigarlo. El otro chico, el personaje de Angelo, tiene una mirada muy piadosa y puede, de alguna manera, sentir lo que siente él. Digo, que más allá de las responsabilidades, también se siente mal y también le está pasando mal. Sí, no lo juzga. Yo creo que ahí Caíto encuentra a alguien con quien se puede abrir sin que lo juzguen, sin que... No sé, si bien los padres son padres jóvenes y todo, pero yo creo que Lorenzo encuentra esa persona a la cual contarle algo sin sentirse juzgado o que va a cambiar algo de la otra persona porque él le cuente esto. Sí, o que le tira un centro, che, no, mirá, esto no lo hagas, hacelo así. ¿Lo escucha? Lo ayuda, le da amor. Le da, claro. Le da un lugar donde sentirse tranquilo. Qué bueno. Bueno, dos preguntas más nocillas a los libero. Primero el tema de la música, también está. Hermosa, ¿no? Hermosa. ¿Cómo la elegiste? ¿Cómo fue compuesta para la película? La película tiene bastante música. La música, casi en su totalidad, la compuso un músico que se llama Mariano Barrela. Salvo por una canción que es de la Bersuit, de la banda de rock nacional Bersuit Bergarabat. Que bueno, yo había trabajado con ellos en videoclips, teníamos buena relación. Pero bueno, un día medio que me jugué y le hice el mangazo y los invité a ver un corte. La película todavía no estaba terminada y les encantó. Y después vinieron con este tema que, bueno, ahora ya hay un videoclip que se puede ver. Se llama Lo que más busco. Que calzó, que era así, perfecto. Y que es re lindo. Y bueno, yo soy de que me gusta mucho usar música en lo que hago. Bueno, en los videoclips sobre todo. Bueno, porque el videoclip como que también tiene algo de eso, ¿no? Como que te obliga a ser muy expresivo en poco tiempo. Y aquello que dice la canción, poder expresarlo concretamente en cuatro minutos, por ejemplo. Y lograr esa coherencia o, no sé, esa relación. Yo siento también que la película, viste, tiene mucha música, pero no es que vos sentís que hubo ahí bien un tema, entra y sale. Y es como algo que está ahí y que forma parte de la película, como los paisajes. A mí me gusta mucho la música. Y en el caso de esta película, me parece que completa narrativamente. Yo siento que es un poco como el guiño. Había una historia de amistad. Porque lo que hacen ellos todo el tiempo son cosas de amigos. No sé, andar en bici. Uno que lo quiere levantar al otro porque se queda dormido. Como cosas muy de compañeros. Pero la música te está diciendo, ojo, también es muy romántico esto, ¿no? Es muy romántico. Hay amor. Y yo creo que, de hecho, la amistad es amor. Sí. No sé. A veces tenemos como la imagen del amor en el cine demasiado codificada o en un cliché que es el amor es, no sé, besarse a la luz de las lunas con velas. Y el amor está en muchas partes. Totalmente. Algo que me encantó, también hablábamos antes de empezar la nota, es el tema de la incorporación de otro tipo de actores también en el cine y otro tipo de sensibilidades. En donde también facilita el hecho de acercarte, de identificarse, de conectar con otra sensibilidad. Bueno, algún mensaje para los jóvenes, por qué ir a ver esta película, qué es lo que se van a encontrar. Yo creo que es una peli para ir a ver, primero porque no aburre. O sea, es una peli divertida, ya de por sí. Lo sentí yo cuando la vi. No es poco en una película de cine independiente que a veces tienen como tiempo. Y aparte, ojo, no es una película para chicos o para adolescentes, ¿no? No, no, no. Es tan público adultos, pero donde los adolescentes también están incluidos. Yo creo que es una peli que va palo y palo, no aburre y a la vez tiene de todo. Hay amistad en eso, hay amor, hay admiración. Es como que es una relación de dos opuestos que terminan formando algo muy fuerte. Y por lo que me dijeron, gente que la vio, que me lo dijo y yo también lo sentí. Después te das cuenta que algo te cambia. La peli, o sea, la ves y te vas pensando. No sé, es como que te deja pensando, ¿viste? No es que termina un poco buena y te vas. Sí, sí, te sigue incluso en imágenes ahí dando vueltas. Yo creo que esos son los principales motivos por los cuales ir a verla. Bueno chicos, muchísimas felicitaciones por la película. Esperamos que le vaya muy bien porque realmente lo merecen. Recordamos que siempre es mejor verla el primer fin de semana de su estreno. Venimos bien con eso porque había una ansiedad acumulada. Hoy primera función jueves y ya había... Estaba aprendida. Sí, y mensajes. Estoy acá. Es que es una película que tiene que funcionar. Sí, sí. Yo creo que estamos viviendo una época muy hermosa. Sobre todo los jóvenes que están como animándose a cuestionar un montón de cosas y a romper con esquemas y a pensar la posibilidad de relaciones más sanas y más libres. Porque hay algo que tiene esta película que también es fuerte. A veces se habla de los caminos fe o películas de iniciación, viste, como un lugar medio común. En realidad no sé si es una iniciación, pero también un aprender a cortar con algo anterior, ¿no? De que es terrible ese momento, que todos lo pasamos. Pero en esta época también se da con características particulares que me parece que puede captarlo la película. Bueno, gracias por compartir esos momentos con nosotros. No, muchas gracias por la invitación.